Hecho insólito en el fútbol, resulta que en Sudáfrica un equipo soñaba con ascender a la segunda división, pero para conseguirlo necesitaban 18 anotaciones, una goliza que pocas veces se ve, ni en el fútbol amateur sucede. El Matiyazi FC se ubicaba en la tercera posición de la tabla y la diferencia de goles con los dos primeros era lo que lo tenía en ese lugar. Realmente necesitaba pasar un milagro para conseguir subir a la Montsepec League, pero consiguieron esa hazaña, se enfrentaron al Nassim y Mike Beards, equipo que ya no tenía aspiraciones para subir de categoría y el marcador terminó nada más y nada menos que 59-1 con 41 goles en propia puerta, como era de esperarse, los directivos del fútbol sudafricano investigaron el muy peculiar resultado y llegaron a la conclusión de que se trataba de un amaño. Finalmente, el Matiyazi FC que soñaba con ascender a la segunda división y el Nassim y Mike Beards fueron suspendidos de por vida, pero no fue el único caso de amaño en esta liga, ya que en otro partido donde se disputaba el ascenso también se presentó dicha situación. El Shibulani, Dangerous Tigers, equipo con los mismos puntos que el Matiyazi, aunque con una mejor diferencia de goles, derrotó 32-1 con 7 autogoles del rival, el Cocoto Happy. Los dos equipos también fueron multados de por vida. Música 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 ¡Gracias!